Soy Rodrigo Toso, cocinero. La música para mí es una gran, gran compañera y disparadora de emociones. Mi nombre es Rosario Ortega y para mí la comida representa uno de los placeres más grandes de la vida. Buenas, buenas. ¿Cómo andás? Bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien. Bienvenida. ¿Te metés en la cocina? Sí, me meto en la cocina, pero para hacer cosas muy básicas es algo que me recrimina bastante. Sí, bastante gente, pero no se puede todo en realidad. Te cuento que vamos a hacer unas broyettes muy simples, verano, calor, quería hacer algo fresco, colorido y rico sobre todo. Vamos a hacer unas broyettes de pollo, marinadas, el secreto de esto va a ser la marinada. ¿Estás para meter mano? Sí, para meter mano, sí, sí. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, juntar todos estos ingredientes, salvo las flores, que las vamos a dejar al final con la zanahoria. ¿Estos son arándanos? Esos son arándanos, tomate, que tomate es fruta también, entonces van dos frutas con el resto de los ingredientes. Bueno, esto ya está para mandarlo a la parrilla. Tengo el fuego acá que le vamos a mover un toque para aderezar las hojas y los brotes. Vamos a probar cómo vienen estas broyettes. Se le podrían agregar panceta. ¿Sabes qué buena combinación? Pollo y langostinos, en la misma broyette. Implegable. Va bien. Bueno, yo voy armando las broyettes. No te ofrezco ayudarte en lo tuyo porque no creo que sea positivo demasiado. Yo me llevo tres de estos para casa y listo, estamos bien. Si elegiste que te vas, que ya no quieres hablar. Si cambiaste de opinión, está bien, pero al final, ¿quién me va a sujetar? Porque yo me ahogo acá en mi propia oscuridad. Quiero verte sonreír y ser lucida.